La Secretaría Técnica de Discapacidades, comprometida con la atención prioritaria de las personas con discapacidad y sus familias, ha entregado junto al Ministerio de Salud 28.000 prótesis auditivas, 511.000 ayudas técnicas, con el Ministerio de Vivienda 11.300 soluciones habitacionales, ha equipado más de 7.000 viviendas y en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social mantiene la cobertura de 20.000 personas beneficiarias del Bono Joaquín Gallegos Lara. El cambio de matriz productiva liderada por el Gobierno Nacional motiva desde junio de 2013 la inclusión de las personas con discapacidad, con la implementación de 140 emprendimientos propios y el acompañamiento y asesoramiento técnico e integral en otras 200 iniciativas productivas. La inclusión educativa y la accesibilidad universal son otros ejes importantes que la Secretaría promueve con la entrega de Tiflo Tecnología, la dotación de textos braille en trabajo conjunto con el Ministerio de Educación. La adopción de una nueva normativa con el asesoramiento del Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, busca eliminar obstáculos urbanísticos en el país y, sobre todo, generar el diseño universal para acceder a la información y a la comunicación a través del uso de sitios web accesibles. La inclusión participativa promueve el involucramiento de la comunidad en el desarrollo de las personas con discapacidad y sus familias, la inclusión de niños y niñas con y sin discapacidad en espacios lúdicos y fomenta el uso de espacios recreativos con bicicletas adaptadas, elaboradas 100% en el Ecuador, en el marco del programa Bici Inclusiva, que operará en la ruta del ciclopaseo gracias al apoyo del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. La Vicepresidencia de la República y la Secretaría Técnica de Discapacidades, gracias al apoyo logístico incondicional de las Fuerzas Armadas, de la mano con varios actores intersectoriales, mantienen su fiel compromiso de atención prioritaria e integral a las personas con discapacidad, donde quiera que se encuentren. Porque Ecuador vive la inclusión. Secretaría Técnica de Discapacidades. Ecuador. Crece. Vicepresidencia de la República. Avanzamos, patria.